Bueno, son acompañados de arroz y frijoles. ¿Lo quieres con arroz y frijoles? No, no, no te preocupes. ¿Nada? Sí, gracias. Bueno, miren, aquí es Mr. Food PR. Mira, aquí tenemos taquitos de México. Está con delaguisado. Aquí está el límulo de salsa. ¿Veis? ¡Mueve! No, 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 no. ¿No? No, 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 no. La de cebolla blanca con amarilla es de chile manzano, pica poco, la morada sabanera pica bastante, en este lado tengo verde y roja, la roja pica muy poquito, la cebolla está blanca, solo es frutida con limón y especias, es para dar sabor realmente, y aquí tengo el limoncito, siempre va bien acompañado. Super, gracias. Bien, de aquí Mr. Fulferri, estamos en tacos láminas, ya le echamos la frutida frutida, un taco de cerdo de gallina con chicharrón, un frutillo, le vamos a darle. Bueno, miren está aquí Mr. Fulferri, ahora estamos mera, el taco, el jefe, el jefe, y vamos a probar un enero de eso, una birria, dicen que son las bestias las birrias. A ver, un minuto, no me dejan. A ver, cuéntame, esta es la doradita. Bueno, mi gente, aquí mía la catadora de birrias, dice que eso sabe como cual es mía? Como la revolución. Como la revolución. Ya, ya, te apretaron. Ya, 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 ya.